La tradición reviven La tradición reviven Y hasta el caño tiene doble B A la humilde quicha reemplazó el ladrillo Y tu arrogancia no entendió La confidencia de un bordón Las criollas fiestas en el vecindario Dan a la antena de un gran televisor Callejón de barrio tus milquitas sueño Y hacen marchitos a la sombra de un rincón Sin rumor surgirán masquitas con sus pretensiones Tú eras sincero mi viejo callejo ¡Vamos Pepe! ¡Un saludo para Rosita Los Santos! ¡Un saludo para Rosita Los Santos! Hoy no hay porteras ni alambres para atender Y tus cifras cambiaron por letras Que hasta el caño tiene doble B Y tus cifras cambiaron por letras Y hasta el caño tiene doble B A la humilde quicha reemplazó el ladrillo Y tu arrogancia no entendió La confidencia de un bordón Las criollas fiestas en el vecindario Dan a la antena de un gran televisor Callejón de barrio tus milquitas sueño Y hacen marchitos a la sombra de un rincón Sin rumor surgirán masquitas con sus pretensiones Tú eras sincero mi viejo callejo Tú eras sincero mi viejo callejo Tú eras sincero mi viejo callejo Muchísimas gracias Canal 7, gracias